Voy a pagar una manda Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera, con aprecio y devoción Hace un tiempo que ya tiene, que no voy a soñatar Pienso en hacer tu capilla, solo te tengo en altar Tú sabes que no podía, por las locas que uno trae Me va muy bien todo el año, y de eso yo estoy consciente De eso ya está la Colombia, que viva Jesús más verde Que ese santo descolgado, me ha traído buena suerte Ya para mi amigo Robes Santana Échale viejo Tu imagen tiene una vela, siempre prendida en tu honor Y cargo yo tu retrato, por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos, cuento con tu bendición Ves que yo tanto te rezo, yo nunca te pido nada Yo confío en tu protección, mi nombre es Robes Santana Gracias a ti, a mi familia, ya no le hace falta nada Dejo mi suerte en tus manos, tu milagro es generoso Ha sido todo por hoy, no quiero ser encajoso Gracias por lo que me has dado, y por ser tan milagroso Gracias por ver el video